Estamos con José Isla. José, bueno, ¿qué se puede decir en un momento así, en donde creíamos que teníamos la final alcanzada, pero Deportes tomé los penales de otra copa? Obviamente apenado por lo que pasó, o sea, lo buscamos. Se vio en el partido que fuimos los que propusimos, pero no tuvimos la fortuna de la pelota entrar a las condiciones de la cancha. Obviamente igual pasan la vuelta, la licuaje, pero no nos excusamos de eso. Fue netamente el error de nosotros, no convertir, no generar vocaciones más claras para poder convertir, pero ya está, ya no hay vuelta atrás. Ahora hay que empezar a trabajar y pensar lo que se viene, a ver si se mantiene en segunda división o en tercera, pero lo que venga vamos a estar preparados para lo que venga. Así que nos vamos a levantar cabeza nomás, que esto nos sirva de preparación y de experiencia para que no nos vuelva a pasar más adelante. Así que, bueno, pedirle disculpas nomás a los hinchas del Lota, que obviamente nosotros no queremos esto, nosotros no queremos que esto pase, obviamente. Nosotros estamos buscando otro horizonte y queremos que el Lota esté en otro lugar, no merece estar acá. Así que igual apenado y reiterar la disculpa a los hinchas, que tratamos de hacer todo lo posible en el partido para poder dar puertas. José se buscó por todos lados, si es por tenencia de pelota, hubo un equipo en la cancha. Se encontraron con un cerco defensivo a ratos, con 10 jugadores en el terreno propio, pero goles son amores. Las demás buenas razones hoy la verdad es que no aparecieron. Claro, como dice usted, esto se gana con goles, pero como lo dije antes, espero que esto nos sirva para tener una idea de fútbol y que sea una base para lo que viene, si sean segunda o en toda edición, se ve que es buen equipo y buenos cabros, cabros sanos. Así que esperemos que esto no sea un traspié que nos permita retroceder, sino que nos sirva de experiencia para que no nos vuelva a pasar más adelante. Felipe, perdón, el rescatar al público, hoy día más de 700 personas que lo aplaudieron por no pasar a la final, es un sentimiento aparte que les genera a ustedes como futbolistas donde muchas veces son agucheados cuando las cosas no se dan. Pero este reencanto que ocurrió con el público y ustedes la verdad es que es digno de destacarlo. O sea, eso es lo que buscamos. Nosotros queríamos tener una identidad de fútbol, no ser el típico Lota Guerrillo, ser Lota con más toque. Nos estuvimos adaptando bien a la cancha, pero los partidos de hoy día fueron algo aparte. Hubieron altos factores, el arbitraje y todo, pero no son excusas para nosotros. Nosotros somos bastante grandes y hemos necesitado para reconocer nuestros errores y siento que lo perdimos nosotros. Así que nos generamos bastantes ocasiones, pero como les dije, espero que esto nos sirva de experiencia, que no nos vuelva a pasar y que desde el primer minuto hay que empezar a entrar con los dientes apretados.